Este segundo Congreso Internacional de Mujeres y Montaña, que es la continuación de ese primero que ya celebramos el año pasado en Tenerife, tiene que ver y tiene su sentido porque es importante hoy por hoy seguir visibilizando y empoderando a las mujeres en nuestro deporte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.